Hola, mi nombre es Esmeralda Martínez Becerril. Estudio en la Escuela Normal de Coatepec, Karinas, el segundo grado de la Licenciatura en Inclusión Educativa. Hoy, en Viralicemos la Lectura, la propuesta es leer El valor de educar de Fernando Sabater. En esta ocasión, mi hermana leerá un pequeño fragmento. En alguna parte, dice Graham Grein, que el ser humano es también un deber. Se refería probablemente a esos atributos como la compasión por el prójimo, la solidaridad o la benevolencia hacia los demás, que suelen considerarse rasgos propios de las personas muy humanas, es decir, aquellas que han saboreado la leche de la humana ternura, según la hermosa expresión shakesperiana. Es un deber moral, que entiende Graham, llegar a ser humano de tal modo, y si es un deber, cabe inferir que no se trata de algo fatal o necesario. No diríamos que morir es un deber, puesto que a todos irremediablemente nos ocurre. Habrá quienes ni siquiera intenten ser humanos o quien lo intente y no lo logre, junto a los que triunfen en ese noble empeño. El autor nos menciona que la educación es de gran importancia, ya que trata de corregir todo lo que hace falta para ser totalmente humano. Asimismo, menciona que los profesores y los alumnos se complementan para adquirir grandes conocimientos. Te invito a que te quedes en casa y leas un libro. Gracias. Gracias. Gracias.